Y así actúa, ¿no? Perdón, a propósito de Massa, estuvo hace algunos días en Río Cuarto, estuvo también en la ciudad de Córdoba, y desbordó en elogios hacia Martín Yarsyora y Daniel Passerini. ¿Cómo tomó eso? Que ellos quieren ver cómo disimulan lo mal que le va a quien ericimos en Córdoba. Ellos salieron sexto en las elecciones a gobernador, sacaron menos del 3%. Y en las elecciones a intendente de la ciudad de Córdoba salieron séptimo, no sacaron ni medio punto sacaron, sacaron el 0,42%. Yo creo que saben cómo hacer para disimular que acá en Córdoba le va muy mal al kirchnerismo en cada elección. ¿No hay posibilidades de que, en caso de que usted no sea el ganador de esta contienda electoral, se siente con el kirchnerismo a negociar, a pensar en kirchnerismo, o con Massa a negociar, a pensar en un frente de frentes como usted ha propuesto en otras oportunidades? Con el kirchnerismo no, porque no tenemos nada que ver con el kirchnerismo. El kirchnerismo es la expresión del autoritarismo, es la expresión del feudalismo, es la expresión de querer mantener la cultura del subsidio, de querer tener la sociedad en un puño, manejar no sólo el gobierno, sino la justicia y la legislatura y quién no coincide con ellos, es enemigo, lo que nos hicieron a los cordobeses. Y además lo único que le interesa es ganar las elecciones. Si hay más pobres, si hay producción y trabajo, si hay movilidad social ascendente, para ellos es absolutamente secundario. Entonces nosotros no tenemos nada que ver con esa concepción y ellos son los que inventaron la grieta y los cultores de la grieta, o sea, es imposible que tengamos algún acuerdo con ellos. Bueno, nunca había escuchado tanta crítica junto. Si el kirchnerismo está manejando a la justicia, no le estaría saliendo muy bien, ¿no? No le estaría saliendo muy bien. Eduardo. ¿Qué dice? La verdad que, digo, estamos en medio de una campaña en la que tenemos que elegir al futuro presidente, vicepresidente o presidenta y legisladores nacionales. Y la verdad que en el tiempo que lo escuché, no, ni una propuesta de solución a los problemas de los argentinos, y tampoco ninguna crítica a la fuerza política que dejó entrampada a la Argentina en una deuda, ninguna mención a un gobierno que tuvo que atravesar simplemente para no hacerle larga, nos dejaron un default en pesos, el primer default en pesos que lo disfrazaron con el nombre de reperfilamiento, nos dejaron deuda externa imposible de pagar, hay que recordarle que a... yo no lo escuché criticar tan profundamente cuando Macri tomó los cincuenta y pico mil millones de dólares, menos mal que le dieron a más cuarenta y cinco, pagar en dos años, que lo diga como lo hubieran pagado los argentinos, luego una pandemia única en su característica en el siglo, luego una sequía que nos ha privado de veintidós mil millones de dólares de ingreso, que es por lo que ha también una de las causales en una economía bimonetaria como la nuestra, una de las causales de la inflación. Todo eso no existe para este hombre que si está haciéndole una propuesta a los coroveses, a los coroveses, porque por eso su desesperación, qué propuesta de gobierno y evidentemente habla de una grieta y él está de un lado de la grieta porque no se cansa de repetir cuando los periodistas lo consultan de que es si un presidente junto por el cambio hablaría, siempre ha dicho que sí porque para superar la grieta y parece que los millones de argentinos que votan a lo que él denomina kirchnerismo y que existe desde que en nuestro país existió esta grieta de concepción de los que defendemos la producción, el trabajo, la soberanía nacional y otros sectores que proponen volver a un régimen de producción primaria como lo ha hecho en Córdoba, porque en Córdoba ha bajado la producción manufacturera y subido la producción agropecuaria sin que eso signifique hablar contra el campo, sino lo que estamos diciendo es que no le da trabajo de calidad a los coroveses y a los coroveses, bueno, todo eso tendría que decir un candidato a gobernador, decir que un candidato a presidente y un gobernador, me parece que el producto es la desesperación cuando ve que en Córdoba sectores empresarios del movimiento sindical, de la cultura, ven en la fórmula de Unión por la Patria una expectativa y no sabe cómo disimular su frustración de no haber integrado la fórmula de Juntos por el Cambio, ¿no? ¿Por qué cree que dirige sus críticas tan profundamente hacia el kirchnerismo? ¿Por qué cree que se preocupa en descalificar a una expresión política que él mismo dice que no tiene aporte de votos en Córdoba? Bueno, eso, por supuesto, vamos a hacer desde la fuerza y reconociendo, como lo hace nuestro candidato, precandidato a presidente de la nación, diciendo que reconocemos la dificultad, pero también reconocemos los errores, las cosas que faltan hacer, y lo hacemos con propuestas concretas que no significan ni ajustes, ni disminución de derechos, y de eso se trata, de un camino elegido. Y lo dice Guillermo fundamentalmente porque está muy preocupado en Córdoba, porque sabe que los sectores que han votado históricamente al peronismo no lo ven a él como una alternativa y más aún. Son consignas vaciadas de contenido. Que diga cómo va a arreglar con el FMI, acepta la teoría de seguir pidiendo y profundizando el endeudamiento, como lo hace una de las candidatas de Juntos por el Cambio, que diga qué va a hacer con el sistema jubilatorio, con la asistencia de medicamentos, qué va a hacer con la legislación laboral, qué va a hacer con la educación. Eso le tiene que decir a los argentinos. ¿Cómo nos vamos a integrar a América Latina? ¿No he escuchado alguna vez hablar de integración de América Latina y del continente para enfrentar los problemas que tenemos, comunes, que van desde el ambiente, pero también a la comercialización, con los otros grandes bloques comerciales? ¿Le ha dicho cómo va a alentar una producción cuando propone un equilibrio fiscal o en Córdoba la asistencia a la producción casi nula? Bueno, esas son las cosas que tiene que contestar y lo que hace un presidente. Lo otro que vaya a un estudio de televisión es hacer comentarios. Eduardo Fernández, el precandidato a diputado por el Parla Sur... Le voy a hacer una corrección. Es parlamentario. La legislación y el rol del Parla Sur también virpendiada por el gobierno anterior de Macri, usted en el 2019 recordará que no se convocó a la elección de parlamentario del Parla Sur y tan necesaria en este momento para profundizar y mejorar todo lo que es una integración y que requiere mucho para los habitantes de América Latina. Sí, no se logra consolidar ese bloque, ¿verdad? Porque la discontinuidad de las políticas en la Argentina y en otros países hace que se vigorice o se debilite según la lógica de quienes gobiernan. Eso es una dificultad para la defensa de los intereses de la región. Sí, así es. Por eso nosotros como fuerza política tenemos una propuesta y le hemos dado importancia al Parla Sur. Primero convocando a las elecciones como corresponde para elegir los parlamentarios que le corresponden a Argentina que son 43 y también decir que luego en el Parla Sur que se sesiona en Montevideo, en Uruguay luego lo que persiste, como usted dice son bloque no de países sino de perspectiva y visión de la integración económica, social, ambiental, logística en nuestra América Latina por eso los bloques son plurinacionales hay que recordar que está Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina y que como con voz pero sin voto todavía como país asociado Bolivia y Venezuela, disculpe. Bueno, ¿qué horizonte para finalizar, Eduardo a partir del lunes? Hemos tenido una semana de mucha inestabilidad del dólar llegando a 600 pesos de las variables económicas que más afectan a los sectores que menos tienen disparadas ¿qué cree que puede pasar? Primero a 40 años de la democracia la primera reflexión es decir, que decidan que la asistencia sea también un síntoma de que elegimos la democracia para tratar de seguir avanzando como país, como nación segundo lo que la inestabilidad es lógica Guillermo, usted y yo tenemos algunos años usted menos antes que me diga pero sabemos que siempre a la proximidad de procesos electorales se producen estas cuestiones de inestabilidad sobre todo en una Argentina en los que los sectores del poder los que manejan el precio las finanzas e incluso las sensaciones que se quedan en medios concentrados y monopolizados también de difusión con mucha con mucha vinculación a estos sectores que siempre sacan beneficio de la inestabilidad van a tener un curso el lunes que viene con una decisión ya de quiénes son los candidatos definitivos viendo achicar un poco la oferta electoral ya seleccionados los candidatos a octubre y seguramente vamos a encontrar un país donde la fuerza que significa unión por la patria va a demostrar la aspiración de millones de argentinos a continuar un camino en una decisión clave que es designar qué tipo de país queremos qué modelo económico social y político elegimos de un lado esta volver atrás y la represión el no reconocimiento de derechos y nosotros insistimos en un camino de profundizar la democracia y una Argentina productiva e integrada al mundo diputado Fernández gracias por este contacto muy amable por favor que tenga usted buen día el diputado nacional del frente de todos presidente del partido solidario precandidato parlamentario del mercosur Eduardo Fernández respondiendo a las acusaciones de Juan Eschiaretti hacia el kirchnerismo a las acusaciones